Yo creo que acá todos los ministros, semana a semana o mes a mes, según algunos rumores, van dejando los cargos, ocupando otros cargos. No, yo desmiento absolutamente esto, no hay ningún tipo de certeza, de seriedad en estos rumores. De todos modos, nosotros somos hombres del Presidente, si el Presidente mañana pierde la confianza en el Ministro de Salud de Acción Social, no hace falta que le dé otro cargo, sino simplemente le tiene que decir que no tiene más la confianza y se tiene que ir. ¿La cumbre de Mar del Plata? Yo creo que sirve para que el justicialismo se exprese, dialogue entre sí, van a ir la mayoría de los dirigentes del país, y nos sirve a aquellos que estamos hoy en la función pública para tomar contacto con las mujeres y los hombres del interior, con los dirigentes que muchas veces no tienen oportunidad de contactarse con aquellos que por distintas circunstancias estamos en la Capital Federal, entonces, por sobre todas las cosas, creo que este diálogo va a ser fructífero.